Miguel Roca. Sucede que en las últimas horas se ha escuchado a los jugadores del Club Palmaflor, que es el club del Trópico de Cochabamba, que preside además don Evo Morales. Vamos a escucharlo antes de conocer la postura del diputado Miguel Roca, porque los jugadores dicen que están hace tres meses sin pagos, dicen que los dirigentes han desaparecido, es decir, uno de los principales dirigentes es el presidente del club, y en este caso don Evo Morales. Escuchamos a los jugadores y luego le pregunto la opinión del diputado Roca, por favor. Buenas noches, acá estamos los jugadores de Palmaflor, queremos dar un mensaje a toda la sociedad porque la verdad que lo que estamos pasando acá es algo que no se diga a nivel fútbol porque estamos abandonados, no hay tres meses de sueldo, hay compañeros que ya se les va desde cuatro meses, no aparece nadie, nadie nos habla a la cara, no nos dicen nada, y la verdad que la situación está llegando a un límite, estamos analizando el tema de la demanda colectiva, y vamos a ver qué es lo que pasa en el día, esperemos que la diferencia se pronuncie, y podamos solucionar esto, por el bien del club, sabemos que nosotros somos jugadores profesionales, y lo estamos demostrando partidos tras partidos, pero a veces necesitamos esa colaboración de la diferencia, de ponerse al día en los sueldos, es lo que le pedimos, nada más que eso, y de ahí nosotros enfocarnos en netamente jugar y entrenar, porque a eso nos dedicamos, así que esperemos una pronta solución a este tema, y que la cosa se solucione para el bien de toda la familia de Palmaflor, saludos. ¿Cómo hay que entender eso, diputado? Bueno, no hay los dirigentes, no le han pagado tres meses, ¿cómo ve la situación usted de Palmaflor? Buenas noches, Junior, para empezar yo de fútbol no sé nada, pero voy a opinar sobre lo que esto implica, digamos, en la cosa pública. Es un equipo privado, Evo Morales sabemos que es el presidente, no sabemos si es el dueño, por lo menos yo no lo sé, pero aquí estamos viendo el problema de que Evo Morales se ha acostumbrado a vivir de la política, vivir del Estado, y mezclar sus asuntos particulares, los asuntos partidarios, inclusive los asuntos de sus amantes y sus parejas sentimentales, con los asuntos del Estado, y eso es lo que estamos viviendo. No sé nada de fútbol, le dije, pero cualquiera sabe que tener un equipo de fútbol es bastante caro, o sea, es como tener una empresa que tiene una planilla de sueldos muy fuerte, gastos operativos, y entonces se tiene que asegurar los ingresos de eso. Y por eso sabemos siempre los presidentes de los equipos de fútbol, pues es gente de dinero, empresarios, etcétera. Evo Morales nunca ha trabajado en su vida, siempre ha habido la política. ¿De dónde tiene plata para tener un político un partido de fútbol? Bueno, eso es algo que merece una respuesta y sigue pendiente. Ahora, lo que estamos viendo, yo creo más bien que tiene que ver con la pelea interna del MAS. Hay mucha especulación sobre que la falta de recursos a Palma Sola es por la represión que se ha dado en las últimas semanas y meses a la actividad del narcotráfico en el Chapare, no sé, eso queda en el plano especulativo. Pero lo que sí queda patente de la pelea del MAS, se están peleando al interior del MAS, por ejemplo, por los aportes de los 500 mil funcionarios públicos. El MAS hizo aprobar un estatuto, y se lo aprobó el órgano electoral de una manera indigna y oprobiosa, que para ser funcionario público tienes que tener carnet de militante del MAS, y además estás obligado a aportar un 10%. Entonces, esos son millones de millones. Solamente el renglón de sueldos y salarios en el presupuesto general del Estado son 51 mil millones de bolivianos, Junior. Entonces, échenle ustedes pluma, hagan números, ¿no? Son muchos millones de bolivianos al mes que el movimiento al socialismo recauda solamente de la administración pública. Y la pelea es por eso. También el fruto de la corrupción galopante institucionalizada son muchos millones. Hoy más aquí, hoy más allá. Lo hemos visto en la ABC, un ministro destituido en el Ministerio de Aguas, también de Tierras, etcétera, se están peleando por el botín. Entonces, no tiene el botín. Y si esto lo juntamos con las declaraciones de ayer o hace un par de días de Evo Morales en Argentina, que dice que la política no debería ser para los que ya tienen plata. Así dice, para los que ya tienen plata, debería ser para los pobres. O sea, Evo Morales concibe la política como una manera de hacer plata. Y siempre ha vivido del Estado y ha mezclado sus intereses particulares, personales, sectarios y partidarios, con lo que es dinero público. Y yo creo que lo que estamos viendo es que como ya no tiene acceso al dinero público, ya no tiene acceso al dinero fruto de la corrupción pública, fruto de estos aportes disque voluntarios que son obligatorios de los funcionarios públicos. Toda esa plata no la tiene. Y a mí me da la impresión que es más bien eso. Eso es lo que se está reflejando en el problema de este equipo de fútbol. Estado, ¿qué creen que está pasando? Porque un Evo Morales que manejó un país 14 años, si sucede que no puede pagarle las planillas a los jugadores de Palmaflor. Pues hay este equipo, por lo que se sabe, es de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Imagínese usted, todo un estadista, digamos, que no pueda exigir a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba que pongan a un boliviano cada afiliado para pagarle a estos jugadores. Pero lo que es más preocupante, los jugadores dicen que los dirigentes han desaparecido totalmente. Como digo, bueno, Evo Morales no tiene idea de números. Lo vimos también hace unos días que no podía multiplicar las quince mil toneladas de producción anual de litio por los cuarenta mil dólares, que es el precio por cada tonelada. Se perdía ahí en números, la cifra correcta es seiscientos millones, él decía seiscientos mil, seis mil mil. No tiene idea de números, eso, primer punto. No tiene idea de organizar, no tiene idea de manejar un equipo de fútbol, no tiene idea de manejar una empresa pública, no tiene idea de cómo organizar institucionalmente. En lo que es muy hábil es en el discurso político, en la manipulación con el discurso, con la mentira, y es muy hábil, lleva toda una vida viviendo de la política del Estado. Primero, sus primeros años de la política sindical y los últimos veinte, veinticinco años viviendo del Estado. Y como digo, siempre mezclando el dinero público con sus intereses privados, particulares, de grupo, partidarios, etc. Lo que está pasando con este equipo de fútbol que es el Chapare es lamentable. Y si realmente las seis federaciones del Chapare no pueden acotarse para pagar la planilla, pues que no se compren un equipo de fútbol. Porque de lo contrario, lo que nos están diciendo es que realmente pensaban financiarlo con actividades ilícitas de todo tipo, desde narcotráfico hasta la corrupción pública. Diputado, justamente lo invito a que escuchemos qué dice don Leonardo Loza. Dice, el club no es financiado por el narcotráfico, dice, como en algún momento se dijo, y bueno, esto ya parece política, no dijo sospechosamente fuimos goleados por Blumen. A ver, vamos a escucharlo. Lamentablemente nosotros, será bueno o mal, hemos hecho una planificación económica para este club, y posiblemente es nuestro error o nuestra dificultad planificar con algunos resultados que lamentablemente no hemos obtenido. Uno de ellos es la Copa Sudamericana. Sospechosamente, sospechosamente, raramente, hemos perdido 6 a 0 con un equipo que estaba en el último lugar de la tabla, en Blumen. Nuestros jugadores parecían pies amasados. No puede ser que a partir de esa goleada de 6 a 0, hasta este momento no podemos recuperarnos. No ganamos de visitante, no ganamos de local, lamentablemente, y no sé, algo debe estar pasando, pero queremos expresar al plantel de jugadores principalmente, podemos tener una demora, no sé si dos o tres meses, al final del campeonato, nosotros estamos haciendo todas las gestiones correspondientes para salir de este torneo que está jugándose en nuestro país sin ninguna deuda, a ningún jugador. Terminarlo como corresponda, pero también quisiéramos, quisiéramos que se consiga, se consiga principalmente el tema de los resultados. Escuchado usted, diputado, dice el club no es financiado por el narcotráfico como en algún momento se dijo. Mire, es muy difícil afirmar lo contrario, de que sí lo es, pero por eso insisto, lo que sí nos muestra es que les está faltando dinero y que Evo Morales está muy acostumbrado a mezclar los asuntos públicos, el dinero del pueblo, el dinero de la gente con sus necesidades e intereses particulares. Lo hemos visto sin ser parte del Estado, sin ser ninguna autoridad electa ni nada, va en vagonetas lujosas, se mueve dentro del país, al exterior viaja en aviones privados. ¿Cómo llegó a Cuba? ¿Cómo llegó a La Habana? ¿Quién le pegó su pasaje? ¿Quién le paga su pasaje a Argentina? Él vive rodeado de lujos, nunca ha trabajado en su vida y se llena la boca hablando de los pobres, etcétera, y vive como un jeque árabe. Eso es lo que no termina de entender Evo Morales y nos está mostrando. Este episodio, que digamos, no deja de ser anecdótico, yo creo que en el país hay problemas muy, muy serios con relación a la economía. Tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que está pasando con el litio. El movimiento socialismo está entregando el litio a empresas chinas, a empresas rusas, sin ningún tipo de transparencia con el pueblo boliviano, nuestros recursos naturales. Y Evo Morales está básicamente diciendo que lo que él hizo por el litio era lo bueno y no sabe calcular ni siquiera cuánto es la venta anual. Y el número correcto que todos Bolivia vio perpleja, que no podía calcular con calculadora en mano un simple número, seiscientos millones de dólares la cifra y seiscientos millones junior. Es la mitad de lo que mandan nuestros compatriotas en remesas, menos de la mitad. Y para Evo Morales esa era la salvación de Bolivia con el litio. Así de inepto es en el manejo de la cosa pública. Entonces, ni qué decir de un equipo de fútbol. Gracias, diputado. Le agradecemos por atender nuestra invitación y conversar con nosotros respecto a este que es un tema que no deja de llamar la atención una persona que ha manejado el país catorce años y que, bueno, no pueda manejar, digamos, o disponer el pago de las planillas. No de un mes, digamos, para castigarlos porque perdieron por goleada, pero ya son tres. Gracias, buenas noches, diputado. Por eso el país está como está. Muy buenas noches, Junior, y muchas gracias por la invitación. Siempre a la hora. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este subprograma Detrás de la Verdad de este viernes 28 de julio. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Buenas noches. Permiso.